a ver sus experiencias Santana es de los que bien saben este poblado cuando la crecida del río puede ser un problema A las 5 fue que yo fui a darle vuelta allí y fui hasta allá abajo él había crecido muy poco, tenía poco, había subido muy poco y fui pero ya a las 6 volví a ir allí y ya el río estaba ya bastante arriba empecé a marcarlo y lo fui marcando y lo fui marcando hasta que llegó a un límite después ya comenzó a bajar pero ya más tarde Desde que en esta jornada de martes las lluvias rompieron récord histórico para los acumulados en el mes de noviembre en Cienfuegos la experiencia de estos hombres siempre es de gran ayuda Este río yo soy nativo aquí y lo he visto allá en el llano que me Por detrás de la casa de Santana corre el río Caunao pero siempre con las mañas de medir su ascenso puso esta vez en alerta a los vecinos de la comunidad Así lo hizo en 2005 y 2012 las más grandes crecidas que tuvo este caudal hasta que ETA les dejara en sus memorias este día Ismari Barcia y Mayelin del Sol Sistema Informativo